Sí, 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 sí. Este arroyo que me mira con inocencia de pájaro tiene los ojos azules del horizonte serrano. Por ellos habla la tierra y el árbol está soñando. Por ellos oigo la queja del firmamento estrellado como un corazón herido por un dolor sin descanso. Canta porque está muriendo, muere porque está cantando. Mitad sonora presencia y mitad sueño lejano. Este arroyo es nuestra vida repartida en piedra y canto. Este arroyo que me mira con inocencia de pájaro tiene los ojos azules del horizonte serrano. Por ellos habla la tierra y el árbol está soñando. Por ellos oigo la queja del firmamento estrellado como un corazón herido por un dolor sin descanso. Canta porque está muriendo, muere porque está cantando. Mitad sonora presencia y mitad sueño lejano. Este arroyo es nuestra vida repartida en piedra y canto. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido y veneno que tiene sepultado. Por ellos habla la tierra y el árbol está soñando. Por ellos oigo la queja del firmamento estrellado. Como un corazón herido por un dolor sin descanso. Canta porque está muriendo, muere porque está cantando. Mitad sonora presencia y mitad sueño lejano. Este arroyo es nuestra vida. No es maravilla, piedra y canto. ¡Holy mamá!